El cuerpo de Martín Carvajal, desaparecido hace más de 35 años en el Pedral, fue entregado a su familia, quienes aún, con la esperanza de tener noticias de su ser querido, confiaron en la fundación hasta encontrarlos y en el proceso que conlleva a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la región. Este cuerpo fue hallado en el cementerio del Pedral en Puerto Wilches, luego de investigar que su desaparición se dio en medio de acciones relacionadas con el conflicto armado en los años 80. Inicialmente escuchar una necesidad de la familia frente a una situación de mucha desesperanza y desánimo y brindar la posibilidad de que se podría intentar nuevamente la búsqueda, contar con la unidad de búsqueda para que recibiera esa información que trabajamos con la familia y que orientaba hacia un lugar y que la unidad de búsqueda creyera en esa información que contribuyó a hacer la exhumación en marzo de este año. Desde allí estamos hoy en un momento muy importante para la familia, pero al tiempo también con una serie de preguntas de dónde están los demás familiares desaparecidos, porque están otros cinco, entre hermanos, compañeros de Délfida, parejas y amigos que estaban con los hermanos desaparecidos. Para esa familia las esperanzas se habían ido perdiendo, pero esta acción humanitaria fue posible gracias a la información previa que entregó la familia de Martín Carvajal a la fundación hasta encontrarlos. Era pescador, era líder social, era campesino, era uno de los hermanos mayores para la familia y muchas cosas más que era líder social más que todo. Y muchas cosas que se sienten, yo pensé que de verdad era fácil esto, pero no, esto duele, quizás más que cuando uno no ha encontrado la persona. Pero por un lado es bonito porque sí puede que otras personas miren que sí puede uno lograr ese objetivo de buscar sus víctimas. Según la investigación realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuando este hombre desapareció tenía 40 años y desarrollaba labores agrícolas en la zona del Pedral. Aquí con la familia, con las organizaciones, acompañantes, entre ellas la fundación hasta encontrarlos, realizamos el proceso de entrega digna o culturalmente pertinente a la familia de Martín Eduardo Carvajal Villa, persona que encontramos en el cementerio del corregimiento del Pedral. Ya la familia Carvajal Villa encontró a Martín. Ahora continuarán en el proceso de búsqueda de otros familiares más que se encuentran desaparecidos en hechos ocurridos entre 1986 y 1992.